Muchos años antes de diseñar la famosa ópera de Sidney, el arquitecto danés Jorn Utzon visitó México y plasmó la profunda experiencia que tuvo visitando los sitios rituales de las culturas mesoamericanas en un texto titulado Planicies y plataformas. Para Utzon, esos sitios fueron ubicados y construidos por artistas de una gran sensibilidad en su apreciación del entorno natural, y en ellas encontró una arquitectura emotiva que filtraba las visuales del ambiente circundante, negando lo inmediato, pero sobre todo una poderosa abstracción geométrica que reinventaba la naturaleza de manera mítica, generando una emoción que Utzon definió como implosión del infinito. En la región de Yucatán, por ejemplo, encontró una selva inaccesible de altura uniforme, donde no existían visuales largas ni era posible realizar movimientos verticales, y en la que el uso de altas plataformas por encima de las copas de los árboles descubrió para los mayas una nueva dimensión de la vida, consonante con su devoción a los dioses. Y sobre ellas construyeron sus templos y desde allí tuvieron acceso a una gran planicia abierta en la que de pronto trascendieron el tedio selvático. Otro ejemplo poderoso fue el de Monte Albán, una pequeña montaña que domina tres valles cercanos a la ciudad de Oaxaca, cuya cima fue truncada para conformar una planicia definida por escalinatas y basamentos al borde de una plataforma, cuya parte central se ubica a un nivel inferior del de la cima de la montaña, un espacio que parece flotar en el aire separado de la tierra, donde no se ve otra cosa que el cielo y las nubes que pasan como un nuevo planeta. Estas reflexiones de Utzon sobre lo que la arquitectura mesoamericana filtra y concentra con maestría me recordaron la práctica común en el cine de bloquear una escena, es decir, definir los movimientos de un actor en relación con la cámara en una especie de coreografía, en la que todos los elementos del set, actores, extras, vehículos y equipo, se mueven en perfecta armonía para producir el efecto que el director persigue. Al recorrer una arquitectura, el ojo es el maestro de ceremonias que al desplazarse nos revela el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes ensamblados bajo la luz, como decía Le Corbusier. Pero en el cine, ese maestro de ceremonias es un rectángulo fijo, definido por los lentes y la película con la que se fotografía el film. Uno de los grandes maestros del bloqueo fue Orson Welles, que lo empleó magistralmente desde sus primeras dos películas, El ciudadano Kane y Los magníficos Ambersons. Mucha de la innovación relacionada con ellas fue producto del tipo de cámaras y lentes que Greg Tolland, el cinematógrafo de Kane, usó para obtener una fotografía de gran profundidad, en la que todo lo que vemos está en foco al mismo tiempo. Porque a Welles no le gustaba usar el foco de la cámara para guiarnos, y en lugar de eso, prefería usar el diálogo o el movimiento de los personajes para llamar nuestra atención. Una estrategia similar a la de los montajes teatrales donde se formó como actor y director. La gran profundidad de campo le permitió también usar la perspectiva para sorprendernos y confundir nuestro sentido de escala. Cuando Kane camina hacia una fachada de aparente normalidad, se ve gradualmente enanizado por una ventana que parece crecer mientras él se acerca. Un fabuloso efecto visual que también funciona para acentuar la historia con una pequeña metáfora visual. Un hombre se encoge físicamente dentro de su mundo mientras pierde el control sobre su vida y sus negocios. Toda la puesta en escena abunda en este tipo de detalles. Otro ejemplo notable es la escena en la que Kane es un niño jugando en la nieve, mientras sus padres, al interior de la casa, discuten sobre su futuro. La cámara arranca centrada en el niño y se mueve hacia atrás, atravesando una ventana para entrar a la casa y eventualmente detenerse en una mesa en otra habitación, donde la madre firma el contrato que sella el destino de su hijo. El truco está en el set, ya que la mesa es un objeto mecánico que se parte en dos para dejar pasar a la cámara y que se vuelve a juntar para poder filmar la escena en una sola toma. En su siguiente película, Wells dibujó la elegante curva de toda una época en la espectacular escena del gran baile en la mansión de los Ambersons, donde con un movimiento continuo desde el exterior al interior, vemos el pasado, presente y futuro de esa comunidad, desesperado desfilando frente a nosotros en medio de piruetas y volteretas de prendas. Las voces y las historias del pueblo pasan frente a nosotros tan rápido que resulta imposible verlos a todos, mientras nos hacemos conscientes también de la presencia y movimientos de la cámara. Otra marca de la maestría precoz y del inconjuntible estilo de Wells. Pero después de su díptico hollywoodense, todo cambió. La RKO le retiró la edición final de los Ambersons y Wells decidió exilarse en Europa durante años, donde comenzó a aceptar trabajos como actor en películas de dudosa calidad para financiar y rodar sus proyectos al margen del control de los productores y los estudios. De esta manera se embarcó en la adaptación de Otelo al cine, un film que fue diseñado originalmente como una producción de estudio italiana, pero que experimentó una transformación radical después de que el productor quebró, y Wells decidió financiarlo de su propio bolsillo. Grabando poco a poco en diversos lugares de Marruecos e Italia entre 1948 y 1951, Wells reinventó y reformuló los fundamentos de su estilo y encontró un nuevo método de realización cinematográfica que continuó desarrollando durante el resto de su vida. Sin el beneficio de las grúas y rieles de un estudio, optó por una forma más áspera y vertiginosa de mover la cámara, y las distancias anormales entre las personas creadas artificialmente en estudio fueron amplificadas, explotando la arquitectura de una fortaleza construida por portugueses en la isla de Mogador. Una mole de piedra, donde encontró larguísimas rampas, muros interminables y, sobre todo, una enorme plataforma de cantera que produjo, a través de los inusitados ángulos de la cámara, las composiciones más sorprendentes de toda su filmografía. La estética de Wells comenzó así a fragmentarse en respuesta a las constantes interrupciones en el rodaje, favoreciendo en la edición las discontinuidades discordantes sobre las continuidades encadenadas que usó en Kane y los Amersons. Ver Otelo a la luz de las historias que rodean su creación es estar constantemente al tanto de los trucos y dispositivos que fueron necesarios para filmarla. Algunos de estos se han vuelto legendarios, como la reubicación de una escena en un baño turco, en realidad un mercado de pescado porque el vestuario no había llegado. Los soldados usan armaduras hechas con latas de sardina y una sábana sucia sustituye a la vela de una galera veneciana. Y de manera aún más fundamental, los actores en la pantalla no son necesariamente quienes expresan el diálogo, ya que como explicó Wells, si no ves la cara del actor puedes estar bastante seguro de que no es él quien habla. Dos desdémonas entraron y salieron de la película antes de que Suzanne Cloutier obtuviera el papel, solo para que su voz fuese finalmente doblada por otra actriz en la versión final. Con todo eso en mente, cada corte de Notelo adquiere una dimensión heroica y sorprende cómo todas esas piezas dispares de película, filmadas a lo largo de tres años de pausas, hayan podido reunirse y formar una visión coherente. Es imposible hacer un diagrama de la supuesta distribución de las residencias y espacios públicos de la película, y tal vez por eso, sentimos que toda la historia se desarrolla en un dominio paralelo de la memoria, en el que todos los lugares y tiempos son igualmente accesibles. Es decir, un verdadero cine de la mente. Curiosamente, Wells nunca dejó de editar Otelo. De hecho, en el documental sobre el rodaje que dirigió décadas después para la televisión alemana, en lugar de fragmentos de la película, Wells decidió incluir escenas reeditadas y extendidas que constituyen una visión condensada de otro posible hotel. Otra destilación más de una película de por sí ya extraordinariamente abstracta. Wells regresaría una vez más a Hollywood para dirigir Touch of Evil, pero igual que pasó con los Ambersons 15 años atrás, el estudio volvió a quitarle la edición final del film. Pero a pesar de eso, la película está llena de virtudes, y el plano secuencia de tres minutos con el que inicia es el más logrado de toda su carrera y probablemente de la historia del cine. Para rodarlo, la cámara se situó en una grúa móvil y la secuencia arranca con una toma cerrada a la altura del pecho de un hombre que prepara una bomba. La cámara lo sigue hasta que la coloca en la cajuela de un auto al que sube una pareja. Y cuando arranca, se eleva por encima de los tejados para seguir al auto y regresar al nivel de la calle, donde comienza a seguir a otra pareja que camina en dirección de la línea fronteriza entre México y Estados Unidos. El coche llega al puesto de control y mientras el conductor habla con el agente de aduanas, la cámara vuelve a seguir a la otra pareja alejándose del auto. La bomba estalla y se desata el caos. Pero este videoensayo comenzó hablando de las plataformas y planicias de Mesoamérica y quiero terminarlo hablando de una de las plataformas más famosas de la arquitectura moderna. Un espacio singular que tiene además una relación muy emotiva con el cine. El patio central del Instituto Salk ubicado en La Joya, California, diseñado por Louis Kahn. Una simplificación y reducción del concepto mesopotámico de jardín cerrado, que se convirtió en ese magistral proyecto, en una fachada horizontal reflectante, vacía y abierta del cielo. Kahn tuvo una compleja vida secreta y vivió simultáneamente con tres familias en la ciudad de Filadelfia sin que ninguna supiera de la existencia de la otra. Después de su trágica muerte por infarto en una estación de trenes en Manhattan, su cuerpo fue reconocido solo varios días después porque las identificaciones que traía encima tenían la dirección rayada. Todos estos detalles se explican en el maravilloso documental My Architect, dirigido por el hijo más pequeño de Kahn, que tenía apenas cinco años a su muerte. Nathaniel Kahn, ya adulto, decide hablar con sus familias paralelas y con los colaboradores de su padre para hacerse una imagen de ese hombre que apenas conoció. En el documental, la lenta reconciliación de ese hijo con su padre culmina en una lúdica escena que Nathaniel filmó sobre esa plataforma patinando en solitario alrededor de la obra maestra de su padre en una de las escenas más emocionantes que haya visto en el cine y que me sigue arrancando lágrimas que apenas se entiende. Décimo videoensayo del 2020. Realmente complicado. Esto es lo que, cuando empecé este proyecto el año pasado, este es justamente el video que acabo de subir. Es un ejemplo de lo que me imaginaba ese año y medio. Es decir, un ensayo donde el pensamiento se fuera libre y pudiera hablar de arquitectura, cine y las cosas que me gustan simplemente para generar curiosidades. Aquí empecé hablando de George Knudson y su texto sobre Mesoamérica y de ahí me fui a hablar del bloqueo de Orson Welles para terminar hablando de la fabulosa plataforma de Louis Kahn en el Instituto Salk de La Joya California, que tiene una historia maravillosa vinculada con Luis Barragán, el arquitecto mexicano, que les invito a que investiguen. Además, hay una conexión de esa plaza con México a través de Luis Barragán. Espero que les haya gustado. Ya saben, estamos a punto de llegar a los mil seguidores, que es otra de las cosas importantes para empezar a poder monetizar el canal. Así que suscríbanse, compartan y nos vemos pronto en el siguiente contexto.